Aplausos 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 Ay, qué linda pareja que hacen. Igual que nosotros. En la pista. Claro. Aquí, mírame a mí. Ya sé, me recordarás. Lo que todos quieren tener. Ya lo tengo mil veces. Está arriesgada y sin límites. Las caras me mueven. Lo que todos quieren tener. Ya lo tengo mil veces. Está arriesgada y sin límites. Las caras me mueven. No existe condición que yo me reúna. Aplausos 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 No puede ser. Si lo hicimos perfecto, ¿por qué nos pusieron dos puntos menos? No entiendo. Bueno, igual falta el puntaje del público y nosotros tenemos muchos fans. Aplausos 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 Aplausos